Alianza Lima tiene la gran oportunidad de consagrarse campeón del torneo clausura cuando recibe en el estadio de Matute al ADT de Tarma este día domingo 30 de octubre a las 3 de la tarde Los íntimos llegan con la moral al tope por las victorias consecutivas que han venido consiguiendo las mismas que lo han colocado en el primer lugar y lo hacen depender de sí mismos para no solo ser campeón del clausura sino que también para clasificar de forma directa a la gran final de la Liga 1 Es por esta razón que Alianza Lima es favorito para quedarse con la victoria sobre un ADT que ya no se juega nada en el campeonato pero del que no se pueden confiar por contar en sus filas con elementos desequilibrantes como Yandesa y Erinson Ramírez El técnico Guillermo Salas mantendrá la base del equipo que viene utilizando salvó la presencia del portero Franco Sarabia en reemplazo del suspendido Ángelo Campos De igual forma Altair Rodríguez volvería al titularato por Osvaldo Valenzuela De lograr el triunfo sobre ADT a Alianza Lima poco le importará lo que suceda en los partidos de Sporting Cristal y Melgar Puesto que logrará automáticamente el título del torneo clausura y su pase directo a la final de la Liga 1 por tener un mejor puntaje acumulado que los arequipeños Para los termenios la única motivación es arruinarle la fiesta a los aliancistas ya que no tienen problemas con el descenso ni pretensiones de clasificar a un torneo internacional pero el desafío no será nada fácil puesto que tendrá al frente a un equipo motivado por su público y por las estadísticas que dan cuenta que solo ha perdido un partido en matute en lo que va del año 2022 ¡Gracias por ver el video!